mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en esta tienda súper divertida que es ross ya saben que hoy es martes y en los martes les dan un descuentito extra a todos los que tienen 55 años o más que es más o menos como el 10% de descuento no es mucho pero ya aunque se apaga los impuestos ese descuentito miren vamos a empezar en los zapatos el día de hoy a ver qué es lo que tienen mire que andaban sacando unos cuantos 25 dólares por estos de la marca sperry son en tamaño 7 de mujer así unos salidas pero estos creo que van a ser de dice que son de señora se me figuraron como que de niña 43 dólares por ellos son así también están bonitos aquí tienen los guías en plateadito 33 dólares por estos en también cinco y medio creo que estos son náutica no sé si ya los conocemos o no salen a 20 dólares plateadito en la parte trasera en tamaño 6 calvin cinco y medio 38 dólares ayer se nos pasó mirar este tamaño under armor 25 dólares mismo tamaño tamaño pequeñito miren aquí tienen los gbg en dorado que son de 30 dolaritos que son de 30 dolaritos y también son el mismo tamaño son así les digo que tienen mucho zapato bonito en la sección pequeña de mujer tamaño 5 casi nunca llegan 35 dólares por estos vans pero están pesadísimos american exchange de 16 dólares en 5 y medio y estos son de la marca chico ya rebajados de 40 a 30 dólares miren estos bellos de la marca aldo como que se me hacen súper conocidos son de 33 dólares tienen mariposas también hermosos los botines en 60 dólares la marca de 30 dólares la marca de ellos es esta cerco g también están muy bonitos tienen unos en color amarillo marca vean 35 dólares en tamaño 7 y medio estos son de cesame street life stride en 23 dólares taconcitos bien bonitos y aquí tienen estos en 7 y medio que son bandolini y salen a 30 dólares y otros que están bonitos 23 dólares en 7 y medio y estos son simple cancet también la extra y miren estos que tienen rosas 15 dólares de la marca indiano en blanco y negro de la marca 9 no es 27 dólares por estos tan bonitos también miren estos calvin se me figura que van a estar comodísimos son tamaños 7 salen a 38 dólares tienen su seca allí en color gris verdad que sí se me figura que van a estar comodísimos chanclitas de la marca gbg salen a 12 dólares y luego tienen estos que son de 40 dólares que son de 40 dólares de la marca en tamaño 7 son así así y así de la parte trasera unos que me gusta el color de ellos en 35 dólares y son tamaño 7 el día de hoy todos andan gritando estos son de 30 dólares en tamaño 7 van dos veces que tengo que parar de grabar porque tengo que llevar esas cosas al frente aldo en 35 dólares y en esos de deis y fuentes me gustó el color de ellos 15 dólares en tamaño 7 miren no sé si se acuerdan de unas sudaderas y pants que llegaron hace mucho tiempo así en esos colores aquí están los zapatos que les van son de la marca puma y salen a 40 dólares no se acuerdan de ella claritas que las tengo porque yo me llevé una sudadera de esas en 49 centavos ando en la sección de cremitas para nuestra linda cara miren ácido hialurónico con vitamina c 6 por este para dormir bien rico creo que estas salen a 7 crema de noche con retinol sale a 6 dólares esto también pero creo que esta es una de día con retinol y esta sale a 7 dólares se embarraron de agua y colágeno crema de día en 7 dólares vitamina e que todo el tiempo la encontramos aquí en 7 dólares también sirven para hidratar en el mismo precio un poquito de todo tienen aquí hasta para los pies que los mantiene frescos suero facial y este sale a 8 dólares yo me compré un ácido hialurónico creo que en otra tienda y la verdad si me gusta lo mantiene uno bien hidratado toallas para desmaquillarnos en 6 dólares y vienen siendo 4 paquetes estas tienen vitamina c parece que todas tienen vitamina c estos son de retinol y salen a 6 dólares también por 4 paquetitos 5 dólares por otros 4 y estos tienen colágeno ácido hialurónico en 6 dólares cuatro paquetes también y estas son unas de extracto de rosas otra de pepino sábila y aceite de coco todas estas me gustan 6 dolaritos las de rosas me encantan huelen riquísimo otros cuatro paquetes colágeno y rose vitamina c y retinol agua micelar coco y ácido hialurónico y no sé qué será eso 6 dólares vamos a darle una repasadita rápido a ver si encontramos algo nuevo que haya llegado el día de hoy ok 15 por esta está bien bonita creo que todo esto ya lo miramos el día de ayer les digo que estas tiendas mis amigas todos los días todos los días llega la mercancía nueva en 27 dólares esta de la marca aldo tiene su correa así es un compartimento y viene con el monedero incluido y esta es una cadenita está bonita como que le da un toque diferente estas ya las conocemos multi sac en 13 dólares un compartimento 2 y 3 y esta de 20 dólares marca justin miren que bonita esta tiene hasta espacio para el celular super barata que va a estar 11 dólares por ella marca náutica en 16 dólares las loncheras alguien se equivocó y las puso aquí 13 dólares por esta y viene con el recipiente incluido es así bien bonito el color estas ya las conocemos la estiman en no estoy segura si ya se los enseñan este color son los costalitos bellos cadenita así y la correa es así de la parte de arriba por 25 dólares están muy pero muy bien 9 west 23 dólares por esta y miren esa correa hermosa cierre en la parte de arriba aquí tienen una del señor carlitos que es así con bastante color nada más que no le encuentro el precio o aquí lo tiene 50 dólares por ella es así esta ya la conocemos cangurerita de la marca guías es como material alonadito sale a 17 dólares les gusta o no les gusta a mí sí me gustó está de buen tamaño en aquel buen cafecito es de la marca bebé también en 16 dólares son igual que las moraditas que están allá del otro lado están bonitas es en gris creo que ayer se las enseñe así nada más de pasadita 40 dólares por esta es un show súper grande en color verde también 30 dólares por ella color rosa de la marca alexis vendreo por 13 dólares súper barata y miren cuántos compartimentos tiene está llena de cierres por todas partes encontré una guías toda negra 45 dólares por ella la correa es así compartimento al centro con cierre y dos a los lados ¡Gracias! 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 miren esto es lo que les digo de Ross esta semana ya ven que las rebajas fueron mínimas pero como toda esta sección no se alcanzó a rebajar la semana pasada que viene siendo todo el departamento de casa esta semana se rebajó tienen bastantes cosas todo esto que miran aquí todo rebajó es increíble pero todo todos estos juegos que tienen acá también para jugar juegos para jugar también rebajaron miren este era de 35 lo tienen por 24 es así este water slide un resbaladero de agua me imagino que se dice era de 90 y lo tienen por 45 ya está súper baratísimo está larguísimo parece que dice que es como de 25 pies por 6 pies así que están grandes todas estas sillas también ya rebajaron son de la marca Jusica Tour y estas eran de 28 las tienen ya por 20 dólares todas todas mis amigas así que creo que se deben de echar una vueltecita nada más a revisar sus tiendas esta era de 26 lo tienen ya por 13 todas estas casitas de campaña también ya rebajaron hasta las palas así que los que viven aquí en Estados Unidos vayan y revisen miren las palas de 15 las tienen por 7 dólares los 7 platitos miren esto eran de 10 y los tienen ya por 3 dólares increíble yo me voy a llevar un 7 bols así pero negro 4 dólares por 4 así que sale a dólar cada uno platitos así 3 dólares por estos menos de a dólar el plato cuáles también que me gustaron cuáles también que me gustaron estos miren quiero llevarme algunos de estos estos eran de 6 y los tienen ya por 3 dólares estos también 4 platos en 3 dólares las garcitas 4 dólares por estos es una garza no cuáles otros también me gustaron a estos si les digo a mí me gusta todo esto está en la cuchara y esta otra en 1.99 miren eso eran de 8 increíbles los precios está bien por este precio mis amigas casi no lo regalan casi hasta no lo llevan a la casa miren para poner una salsita y chips aquí en 4.50 no le atino con la cámara pego donde quiera sets de copitas en 2.50 original estas eran de 9 todo todo rebajo acá están estos otros miren nada más llenísimo de trastes las piñitas también me gustaron estas son así y estas están a 2.50 las tienen en ese color y las tienen un color rosa estos otros también me encantaron miren son así un poquito más grande que el otro que les enseñe y este sale a 4 dólares estos bols cuáles fueron los que me gustaron a mí todo me gusta como pueden escuchar 3.50 por este el color está divino y el bol bien pesadito estos también 3.50 y este lo tienen en diferentes colores cuáles son los que yo me voy a llevar estos nada más que al ratito vengo por ellos 3 dólares por 4 bols están bastante honditos y me gustó el color negro me debería de llevar el set verdad otros 3 dólares por este todas estas 3.50 vean eso les digo casi regalada la mercancía 2.50 este original de 7 todo mis amigas todo como pueden ver ahí se miran todas las etiquetas en rosa 2.50 y 2.99 el de atrás voy para las cazuelas pero miren estas bellezas de Juicy Couture 8 dólares por este lo tienen en diferentes tamaños y luego estos que son de la marca bebé 3 bras por 17 dólares tienen otros 3 que creo que son un poquito diferentes estos salen a 15 dólares y son 2 de ellos estos son iguales que los que ya les enseñe 2 bras de la marca Tommy Hilfiger 25 por estos Nautica 2 por 14 dólares Lucky Brand otros 2 por 15 dólares algunos de estos rebajaron pero me di cuenta que solamente fueron los Calvin y los Tommy Hilfiger este apenas llegó así que este nos rebajó 13 dólares por el Tommy Hilfiger Warner en 13 miren eso me encanta Hurley en 13 dólares y 25 por 2 de la marca Tommy y este parece que lo tienen en diferentes tamaños quería ver en las cazuelitas a ver si había llegado algo nuevo está en rosa 18 dólares por ella pero creo que ya está despostillada así la tumbaron miren nada más mmm para el sushi este me gusta es de 8 dólares uff los bols se andan saliendo 15 por este es un comalito y luego una cazuelita pequeña decathlon esta sale a 15 dólares y esta en 15 también miren para rayar nuestro peso este está pequeñito me gusta 3 dólares por él se mira que está limpia el día de hoy la tienda hubieran mirado el lunes cuando se abrió esta es de 23 dólares estaba mis amigas todo por el piso 13 dólares por esta pero con tanto trabajo de todos los empleados miren qué bonita está allá hermosa en color morado 19 dólares y estas chiquitas me gustan 25 por ella y la marca es muy bien voy a tener que buscar un día de estos un set de ollitas algo un regalito y por fin mis amigas tenemos que hacer un live tenemos muchísimo tiempo que no hacemos uno donde damos regalitos para las clientes y todo eso pero creo que ya ya me pasé ocupamos un live lo más pronto posible bueno que el eterno me las bendiga ya saben que el lunes y martes los vídeos no son muy largos pero entrando miércoles nos vamos a la calle así que ya les prometo que van a estar un poquito más largos que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado hasta la próxima adiós miren esto está pequeñito 15 dólares por él y este está grandote este sale a 12 dólares y este está medianito y tienen de todos los tamaños ok ahora sí adiós y 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